Buenos días, le damos la más cordial bienvenida al país a la señora viceministra con quien efectivamente hemos sostenido ya una reunión y le hemos manifestado el agradecimiento del pueblo guatemalteco por el apoyo de su país especialmente a partir de la apertura democrática guatemalteca de la firma de los acuerdos de paz y el apoyo brindado para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala le hemos compartido de los grandes esfuerzos de este pueblo guatemalteco que recién en el año 2015 despertó de la tolerancia a la corrupción y a la impunidad le hemos trasladado también nuestro sentimiento del cambio de cultura en Guatemala de no tolerar la corrupción ni la impunidad conscientes de que debemos de dar todavía muchos pasos sólidos para fortalecer esa cultura de no tolerancia a la corrupción y a la impunidad le hemos comentado así mismo a la señora viceministra de las debilidades del ministerio público especialmente lo que concierne a la ausencia del ministerio público en el 90% del territorio nacional le he manifestado que esa ha sido una estrategia perversa de la manera como se debilita a una institución que es clave en el sistema de justicia del país y que no obstante esa estrategia perversa de debilitar al ministerio público con actitud hemos demostrado que es una institución que puede dar resultados positivos en esa lucha contra la corrupción y contra la impunidad de tal manera que la ausencia del ministerio público y la falta de presupuesto adecuado para que realice sus funciones no nos conduce al fortalecimiento que esperamos de las instituciones del estado lo que justifica la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala asimismo hemos conversado de la voluntad de seguir trabajando de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hasta que cada una de las instituciones que conforman el sistema de justicia sea efectivamente fortalecida muchas gracias 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 Gracias